Música Padre asesina, su mujer e hija Políticos incluidos en casos de corrupción La madre tierra tiembla nuevamente El fin está cerca Música Música Agentes del orden, detenidos con drogas RENOMINAR Guerra por territorio Mientos de la criticados por terremoto Abro los ojos y levanto, desde cero Soy por ciento de la paz, es cero Prima en escalación, escucha malicia Y no me entero de la buena noticia La culpa es de nosotros, del bajo mundo El paraíso del señor Valladol El mundo que sueña sin trabajar, con mucha ambición Pero no hay falta mucha protección La clase alta, nadie tiene culpa de los santos O la corrupción Exacto Matar a ver, decidiendo, esa es su visión Por eso vive ganando dinero, apuntón O aplastando, abusando, asesinando Con el dinero, poniéndose al bando El pobre ser que tiene que esperar Que sea la justicia, usted no recopina Es una recta final ¡Suscríbete! 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 de género en este mundo. Ten confianza, no serás de ser vista, de corazón hay que ser optimista, de lo contrario sigues hiervado, y un niño trasera con un cañón enlamado. Hay enfermedades, no adicción, asesinatos, también corrupción, son cosas de las que tienes que evitar, así que pon mucho ojo, esto es la reina final. Así que pon mucho ojo, esto es la reina final. Así que pon mucho ojo, esto es la reina final. ¿Dónde estamos viviendo? Esto es la reina final. Y no estamos armados, desea la justicia, esto es la reina final. La reina final. La reina final. La reina final. ¡Gracias! Gracias.